¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que nos acompañes en este nuevo tip de poder, un tip de poder a los expertos para que lo implementes rápido. En esta ocasión vamos a hablar de hábitos, precisamente de este concepto de los hábitos atómicos y nos vamos a fundamentar precisamente en este libro, Hábitos Atómicos de James Clear. Es importante que te haga saber que existe un análisis completo de este libro. Si es que quieres profundizar más en toda la información que este libro te puede proveer. Y para validar si es de tu interés, tengo siete hábitos que este libro muestra y que voy a compartirte a continuación. El primero de ellos se refiere precisamente a esta importancia de partir tus objetivos. En palabras más puntuales es establecer metas pequeñas. Menciona dividir grandes objetivos en tareas más pequeñas y alcanzables. Creo que esto es algo que se ha mencionado bastante, creo que para nadie es un misterio, la importancia de poder manejar, digamos, estas porciones de trabajo donde no te lleve muy posiblemente la frustración. Cuando nosotros tenemos metas y estas son muy grandes, pues normalmente intimidan y esta intimidación nos lleva precisamente a la parálisis. Entonces, una forma en la cual nosotros podemos mitigar esto es haciendo, digamos, este objetivo o dividir este objetivo en partes más pequeñas. Sin embargo, aquí hay una trampa que muchas veces pasa de largo y es cuando dividimos demasiado. Es decir, no se trata que las cosas sean tan insignificantes que pienses que si no las haces no pasa algo. No hay que engañarnos, no hay que pensar de una manera absurda porque muchas veces uno piensa que la situación es tan pequeña, la actividad es tan pequeña que no va a pasar algo y posiblemente tenga razón. No pase algo en el corto plazo, no pase algo mañana. Sin embargo, este patrón de comportamiento conforme se vaya repitiendo, claro que va a tener un impacto para bien o para mal, dependiendo precisamente de si lo estás haciendo o no lo estás haciendo o de la característica propia de la actividad. Después, el autor nos habla de este concepto de hacerlo fácil. ¿Qué es lo que menciona? Eliminar barreras para iniciar un hábito facilitando su adopción. Cuando habla de hacerlo fácil, significa que trates de tener el escenario preparado para que este hábito se pueda ejecutar. Un ejemplo típico muchas veces es esta cuestión del ejercicio, una actividad física. Hacerlo fácil sería que tú prepararas, digamos la noche anterior, tu calzado deportivo, tu ropa, lo que te vas a poner para hacer ejercicio para que cuando te levantes, pues simplemente no estés pensando que te vas a poner ni nada y actúes lo más rápido posible. A eso se refiere hacerlo fácil, preparar el escenario para que la ejecución de ese hábito no sea complicado. ¿Por qué? Porque si algo nos va a sacar de nuestra zona de confort, es muy factible que nuestro cerebro reptil pues haga su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Mantenerse inmóvil. La ley del mínimo esfuerzo. Y va a justificar qué es lo que hay que hacer precisamente para mantenernos de esa manera. Por absurdo que parezca, pero así es. Entonces, una opción es no darle pauta a que eso suceda. Hazlo fácil, hazlo sencillo, de tal manera que este hábito que quieres implementar en tu vida, pues no encuentre resistencia. El tercer hábito que nos muestra el autor es este concepto de la visualización y dice, imaginar el éxito y visualizar el proceso puede aumentar la motivación. A veces resulta complicado, ¿no? Cuando alguien quiere generar un cambio en su vida y de pronto, pues quizá la situación o la realidad que percibe, pues es adversa a eso que quiere. Es ahí donde la visualización entra a alusión. Y esta visualización la mencionan muchos autores en términos de poner a trabajar la imaginación a nuestro favor. Poder crear una realidad primero en nuestra mente en función de poder manifestarla. ¿Cuál viene siendo la clave aquí? Normalmente cuando una persona, por ejemplo, siente angustia, siente ansiedad, siente temor, no es por el momento presente, sino más bien es por un momento futuro que está imaginando en su cabeza de lo que podría suceder de manera caótica o catastrófica, según sea el caso. Y eso le genera ansiedad, le genera miedo, le genera temor, etcétera. ¿Qué sucede si lo que tú visualizas es lo que tú quieres? El éxito sobre esto que tú quieres. Así como es fácil sentirnos mal, también la misma lógica aplica para sentirnos mejor. Es por eso que la motivación de alguna manera podemos autogenerarla si es que implementamos adecuadamente este principio de visualización. Ahora, no quiero que dependas totalmente la motivación porque ésta llegue y se va. Más bien aquí entran otros aspectos como la disciplina, pero sí puedes precisamente utilizar esta técnica de visualizar lo que tú quieres en función de preparar tu mente o bien mejorar este estado mental y entrar en movimiento. El cuarto hábito atómico que manifiesta el autor es lo que se le conoce como rastreo de hábitos. Y lo que dice al respecto es que llevar un registro de tus hábitos puede ser poderoso para mantenerte en camino. En pocas palabras, que tú logres ver cómo vas avanzando, cómo es tu progreso. Esto lo podríamos ejemplificar, por ejemplo, si tú tuvieses un calendario, el cual estuviera a la vista y tú vas marcando cada día que estás logrando, digamos, esa actividad o que estás haciendo eso que te has propuesto. A eso se refiere el rastreo de hábitos, que sea visible. Y esto es importante porque cuando la fuerza de voluntad o el ánimo no estén presentes, cuando tú observes eso, te vas a dar cuenta de lo que has avanzado y entonces habrá mayor resistencia porque no vas a querer detener tu progreso. Por eso es importante y sobre todo es una técnica muy efectiva si es que la implementas de la manera adecuada. El quinto hábito que nos recomienda el autor se refiere a esta cuestión de las recompensas y lo que dice puntualmente es que asociar pequeñas recompensas a la realización de hábitos puede reforzarlos. Aquí hay un truco que es importante de que seamos conscientes. No se trata de sufrir todo el tiempo, no se trata de que todo sea doloroso, al contrario, se trata de que tú obtengas satisfacción sobre todo cuando vas consiguiendo pues estos objetivos. Sin embargo, la trampa es cuando nosotros somos indulgentes en relación al patrón de comportamiento que queremos formar. Un ejemplo típico es que si tú hiciste ejercicio porque quieres perder peso y de pronto pues tu recompensa sea comerte un pastel de chocolate, ¿no? Es decir, entonces ahí estamos siendo de alguna manera incongruentes. Más bien de lo que se trata es que te des un placer o un gusto quizá de otra naturaleza pero que vaya de alguna manera afirmando cada vez más pues lo que para ti es importante. Digamos que si hiciste ejercicio o cumpliste la dieta pues a lo mejor una recompensa puede ser ir al cine o una recompensa puede ser ver una serie que tú quieres o una recompensa puede ser simplemente hacer algo que te guste que no afecte precisamente al patrón de comportamiento que estás trabajando. El sexto hábito atómico se refiere a agregar hábitos a rutinas existentes y lo que manifiesta el autor es que añadir nuevos hábitos a actividades diarias y establecidas facilita su adopción. Para que lo entiendas mejor, si nosotros ya estamos acostumbrados a hacer algo pues en lugar de que hagamos algo totalmente nuevo o que empecemos de cero ¿por qué simplemente no sumamos una actividad más a algo que nosotros ya hacemos? Esto lo podríamos entender como este concepto de apilamiento de hábitos. Es decir, si nosotros ya tenemos cierto hábito ¿por qué no colocamos otro encima del mismo? Por decirlo de una manera más sencilla, digamos que tú tomas café en la mañana y quieres comenzar tu rutina de lectura, por decirlo así. ¿Qué podrías hacer? Bueno, cuando tomes tu café lee una página de un libro, por ejemplo. Así de simple. Tú estás teniendo un hábito arraigado y le estás vinculando uno nuevo. La efectividad de esto es que el hábito que tienes arraigado va a impulsar que pueda generarse el nuevo hábito también. Considéralo porque viene siendo también una herramienta muy poderosa, sobre todo si es que tú quieres formar nuevos hábitos, pero sin descuidar los que ya tienes. Aquellos que de alguna manera te sirven o que por lo menos pues no te están perjudicando. Y el séptimo y último hábito atómico, el cual vamos a comentar, se refiere a este concepto de cambios pequeños, resultados significativos. ¿Qué es lo que dice el autor? Menciona que pequeñas mejoras constantes pueden tener un impacto importante a largo plazo. Esto va ligado al hábito atómico número uno que mencionamos. Nosotros creemos muchas veces que cuando las cosas son muy pequeñas, pues puede ser que no tengan un impacto. Tú te puedes apoyar de un libro muy famoso que se llama La Ligera Ventaja, el cual también encuentras el análisis completo en este programa Conocimiento Experto, y hace mucho énfasis en esto. ¿Cómo los pequeños cambios a lo largo del tiempo generan resultados significativos? Una vez más, para bien o para mal. Todo dependerá de cuál es el patrón de comportamiento que estás realizando. Un ejemplo de todo esto, digamos, voy a tomar una vez más la referencia del peso, porque viene siendo un esquema que es muy fácil de entender. Digamos que tú, en lugar de hacer un cambio abrupto, que suele pasar, muchas veces las personas están hartas, se cansan y quieren hacer un cambio, digamos, drástico en su vida. Ese puede ser un problema porque no estamos preparados. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos eso? Entonces, tomando como referencia este aspecto del peso, y digamos que quieres bajar de peso, entonces en lugar de llenarte de ensaladas y de pura agua y cosas de este tipo, que nada más va a mermar precisamente pues tu estado anímico y de pronto es muy fácil que lo dejes, ¿por qué no analizas, digamos, pequeños cambios sustanciales? A lo mejor tú puedes decir, voy a eliminar 200 calorías de mi dieta, es todo. Quizá 200 calorías se refiera a una bebida que vas a suprimir, por decirlo así. Y estas 200 calorías, a lo largo de los días, se van a manifestar en una pérdida de peso. No se trata de que hagas cambios abruptos, sino más bien que hagas pequeños ajustes, pero que logres mantener a lo largo del tiempo. Si nosotros somos lo suficientemente perspicaces, te vas a dar cuenta que la clave radica en los pequeños hábitos, los pasos de bebé. Ahí radica, digamos, los cambios sustanciales, porque estos cambios realmente permanecen a lo largo del tiempo, y si esto se da, el hábito se forma, y de pronto ya nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque ya el comportamiento es automático. Así que tenlo como referencia, no caigas en las falsas propagandas, sobre todo de cambios revolucionarios, y mejor retoma el control haciendo las cosas poco a poco, pero de forma constante. Y estos fueron los 7 hábitos atómicos que te sugiero, precisamente, que vienen en este libro, hábitos atómicos. Te recuerdo que si quieres conocer la información a un mayor nivel de detalle, encuentras el análisis completo del libro, precisamente en este programa Conocimiento Experto. Y antes de irme, tengo algunos mensajes que me gustaría darte. El primero de ellos es, si esta información la consideras de valor, no se te olvide de evaluarla, compartirla, comentar, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. Y sobre todo, tu apoyo es muy importante para que este objetivo se pueda cumplir. Lo segundo que quiero compartirte es que en la descripción de estar revisando esta información vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a nuestros distintos programas y productos que estamos manejando, ya se encuentra liberada la estrategia maestra, este curso taller, donde te llevo la mano, precisamente, para que logres descubrir tu propósito, tu misión, tu visión de vida, entre otros aspectos, en función de que al final tú tengas, pues, el plan de tu vida y salgas de este curso taller con tu mapa de ruta en mano, ¿no? Más detalles, precisamente, en la descripción. Y no solo eso, sino que también ya está a punto de liberarse el libro, la estrategia maestra, donde ya vas a poder reservar tu copia, si es que así lo decides. Si encuentras el enlace en la descripción, hazle clic y reserva la tuya. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas, arroba, Salvador Mingo, y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad, y no solo eso, sino que además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente tip de poder. Chao. Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente tip de poder.